¿Qué más podemos hacer para sanar hoy? Y siempre me pregunto, ¿qué puedes hacer para sanar hoy? ¿Qué puedes hacer para ser más feliz hoy? Porque está en nuestras manos esa decisión de decir, ¿me mantengo en donde estoy o si quiero cambiar, tomar acción? Y quiero hablarles un poco acerca de la nutrición. La nutrición me ha apasionado desde hace muchos años. Hace unos 10 años estudié en el Natural Gourmet Institute y como chef naturista. Y toda la base de esa exploración a través de la alimentación es cómo comer para poder sanar. Y fue muy interesante porque tuve clases de cómo sanar el cáncer, cómo sanar la diabetes, cómo crear más firmeza en tu esqueleto y prevenir la osteoporosis. En fin, fue sumamente interesante toda esta información, todo lo que aprendí de los alimentos y esa capacidad que tienen de sanarnos. Ahora, para vivir una sexualidad sana es importante tener un cuerpo sano porque nuestra sexualidad también está relacionada con nuestras neuronas, está relacionada con nuestras hormonas, y incluso está relacionado desde los huesos, la sangre, cómo circula nuestra sangre por todo el cuerpo y cómo puede llegarle a los genitales. Entonces, siempre me preguntan, ¿cómo puedo empezar una alimentación sana? Yo lo que digo es, no puedes cambiar radicalmente, no puedes decir, hoy no soy sana y mañana voy a comer todo muy sano. Es totalmente imposible. Entonces, los invito a aplicar el invitar alimentos nuevos a como ya comen. Entonces, yo, por ejemplo, en la mañana, desayuna lo que normalmente desayunas, pero incorpora un jugo verde. Incorpora un jugo verde todas las mañanas.